Aquí tenemos un problemita, negro. Escuchame, nosotros hace 30 años somos 15 familias, hasta 20 familias que comemos con esto y el sindicato y la municipalidad dio orden que no los parara un camión y nosotros tenemos que comer a los pibes. Nosotros no queremos cortar la calle ni perjudicar a nadie, ¿me entendés? Pero no nos queda otra solución si nadie nos viene a dar una respuesta de nada, negro. Nosotros purgamos lo que queda, 5, 10 litros, 20. Nosotros después lo ocultamos, lo vendemos y comemos nuestra familia con eso, negro.